3 2 3 6 7 7 7 8 8 ¿Qué tal? Yo llegué aquí. Ven a buscarme en el aeropuerto. Es verdad, déjame coger pa ella con los chiquinones entonces, pero... Cuídate, papi. te amo en el olvido. Yo soy un mary medio, mami, yo soy un sufrido. Cuando la pon en cuatro, a Cali B, yo me retiro. Will, me bajan de ti y ven que trajo una caja de tiro. La puso a mi manera y la menor bajo de esquilo. Ella se puso rápida, nada más como la miro. Yo pensaba que no nadie, ella se quito el metido. Eh. 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 Este es el sistema, rechura, delincuencia, droga y demás Menores por secuartos y graticos en pila y niema En el bloque no hay agua, lo que corre es problema Si te queman o te mochan pa' los tigres el dilema Las drogas se las meten en el toto Los cueros no les maman, huevos paro y vallos rotos Crackeros por 60 paran en el 28 Los capos prenden kilos, no celebran con bizcocho Cuellos blancos periqueros, trabajan pa' los quileros Los trancadores tumbando con flow de mensajeros El tigre del bloque ahora se metió en respiro Quieres en el alcantaje, ya no vas a ser jolpero Los menores tienden punto pa' comprarse una cubana En la cuera singan a la profe y le dan marihuana Los viciosos te venden hasta su hermana Por un gramo de perico pasao por una ventana Hay que arrebatarse pa' poder desconectarse Hay que meterse en punto pa' androgarse y relajarse El cuero de la esquina siempre quiere encandillarse La doña del colmado 37 pa' pagiarse Leo RT produciendo Leo RT produciendo